Con el propósito de prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, así como para evitar el abuso sexual en menores de edad, la diputada local Fabiola Larrondo presentó en oficialía de partes de la legislatura local un exhorto para que se realicen campañas de difusión periódicas y con bases científicas en materia de educación sexual. Esta iniciativa forma parte de las 15 de ley que conforman la Agenda Común a Favor de las Niñas y Mujeres del Estado, por lo que fue firmada por todas las diputadas. La diputada local comentó que el exhorto busca sensibilizar y concientizar a la población en materia de prevención y orientación sexual, pues la tasa de embarazos es alta en adolescentes, por lo cual reiteró la necesidad de que se lleven a cabo estas campañas de difusión en materia de educación y orientación para evitar el abuso sexual en menores de edad, desde luego con un enfoque científico y adecuadas al lugar, nivel de educación y edad de quienes reciban la información e igualmente llevadas a cabo con personal capacitado para ello, con psicólogos, médicos, sexólogos y sociólogos. El tema de la educación sexual de una manera científica orientada, con bases científicas, va a ser de gran beneficio para el Estado de Querétaro, ¿por qué? Porque vamos a ir de alguna forma consolidando una orientación en el sentido de la prevención, del cuidado, de la enseñanza, pues de una manera biológica de nuestro cuerpo, pero sobre todo insistir en el respeto a todos los niños y las niñas en Querétaro, entonces por el lado que lo queramos nosotros ver es de gran beneficio y desde luego también va a incidir en el tema de salud, no nada más salud sexual sino salud en general. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.